Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Se ha estrenado ya la nueva temporada de Twin Peaks Y creo que es el momento idóneo para mostraros mi pack Sobre la serie completa hasta el momento de Twin Peaks Así que os voy a mostrar cuáles son todos los contenidos que tiene esta edición Que la verdad es que es una joya, al igual que la serie Sin más, ¡comenzamos! Música Empezamos mostrando la portada Ahí lo tenéis, quiero destacar mucho el relieve que tenemos en la portada Simulando que está totalmente roto Es genial esta parte de aquí Y mola muchísimo En la parte de arriba tenemos el título, Twin Peaks El misterio completo Y las piezas perdidas Que son los extras Ahora os mostraré un poquito también por aquí Este es el lomo, tenemos el título Blu-ray Y aquí vemos, editada por Paramount En el otro lomo tenemos exactamente lo mismo Y de contraportada, la flor Vamos al interior Que hay muchísimas cosas que mostrar Abrimos Y nos dan la bienvenida a Twin Peaks Lo primero de todo Ahí lo tenemos Continuamos Aquí tenemos el disco 1 Y contiene El episodio piloto En versión original La versión internacional alternativa Los episodios 1 y 2 Presentaciones de la señora del leño Y anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Pasamos ahora al disco Número 2 En el que encontramos los episodios Número 3 a 7 También tenemos galería de fotos De la primera temporada Avances de Twin Peaks Presentaciones de la señora del leño Y anticipos y resúmenes En episodios Seleccionamos Continuamos Y encontramos Unas imágenes Información sobre los discos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Levantamos Creo que se ve todo bastante bien Ya tenemos el disco 3 Con los episodios del 8 al 10 Un trozo de Lynch Íntegro Galería de fotos De la temporada 2 Promos Presentaciones de la señora del leño Y anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Ahí tenemos el café Continuamos Y vemos El disco Número 4 Con los episodios Del 11 al 14 Escenas eliminadas De la serie Tomas falsas Presentaciones de la señora del leño Y anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Atentos a esta imagen De aquí Vamos a continuar Y tenemos Aparte de esa tarta Sabrosa Que tiene muy buena pinta Tenemos el disco Número 5 Que incluye los episodios De 15 al 18 Tenemos Regreso a Twin Peaks Guía de localizaciones Los archivos de Glanstorbury 17 trozos de tarta Rodando en el mar Alias RR Dinner Entrevista a Mark Frost Envuelto en plástico Aprendiendo a hablar De la habitación roja Presentando a David Lynch Cortinillas de Lucy 1-900 Hotline Documentos de producción Galería de imágenes Presentaciones de la señora del leño Anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Vamos a continuar Y tenemos otro disco más En este caso El disco número 6 Y contiene los episodios 19 al 22 Postales de reparto Avances de Twin Peaks Presentaciones de la señora del leño Anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Ahí podemos ver Todas las imágenes Vamos a continuar Y tenemos El disco número 7 Con los episodios Del 23 al 26 Entrevistas con el reparto Y el equipo técnico Presentaciones de la señora del leño Anticipos y resúmenes En episodios seleccionados Llegamos Y tenemos El disco número 8 Con los episodios Del 27 al 29 Secretos de otro lugar Creando Twin Peaks Northwest Passage Creando el piloto Los Ilicios Creando la primera temporada Desde el corazón Creando la música Entrada a la noche Creando la segunda temporada Presentaciones de la señora del leño Y anticipos Y resúmenes En episodios seleccionados Sigamos Tenemos Esta imagen de aquí Y volvemos a tener Lo de antes De Twin Peaks Firewall With Me Del disco 9 Y el disco 10 Que ahora pasaremos A comentarlos Tenemos esa imagen De ahí Y aquí tenemos El disco Número 9 Que tiene La película Twin Peaks Fuego Camina Conmigo Las piezas que faltan Escenas eliminadas Alternativas Y entrevistas De archivos Ahí finalmente Tenemos El disco Número 10 Que contiene Entre dos mundos Entrevista a la familia Palmer Los actores hablan A través del tiempo Recuerdos de fuego Camina conmigo Reflexiones sobre el fenómeno De Twin Peaks Trailer cinematográfico Americano Trailer internacional Galería de fotos De fuego Camina conmigo Creando la atmósfera Por lo tanto Este pack Incluye La serie completa Más La película Fuego Camina conmigo Ya hasta aquí Llegamos hoy Esta es mi edición De la serie completa Hasta el momento De Twin Peaks Como habéis visto Es una edición Muy completa Además Incluye la película Así que creo que Todo fan De esta serie Es una edición Que debería tener Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!